¿Qué es la vuelta de la Vuelta? ¿No te preocupa por qué no...? ¿No te preocupa por qué no...? Sí, a ver, el tema del Messi, me pareció que no ha tenido un buen partido, me pareció que podíamos cambiar algunas cosas como para meter al equipo un poco más adelante. Y con respecto a la actitud, este equipo tiene una actitud muy buena, lo que sucede es que a veces evidentemente no interpretamos bien los partidos y no tomamos buenas decisiones y después el partido lo encontramos siempre complicado, pero evidentemente no era para nada la idea de jugar como jugamos hoy. Ruso, buenas noches. Te quiero preguntar si te preocupa que a veces Independiente parece no competir en los partidos. Si no me equivoco, vos lo dijiste después de River, hoy no competimos. Con Arsenal fue un partido bastante parecido. El primer tiempo con Godoy Cruz y hoy otra vez los 90 minutos. Está lejos siquiera de pelearle el partido Independiente a los rivales en partidos así. ¿Te preocupa ahora sí después de haber pasado ya 10 partidos? Sí, claro. Es lo que tenemos que mejorar. Especialmente la preocupación pasa por la condición de visitante. Este campeonato le pasa a varios equipos lo mismo. Han perdido la mayoría de los partidos visitantes. El motivo lo estamos buscando. Bueno, íbamos a cambiar el sistema. Después el equipo medianamente había funcionado el otro día bien. Así que le teníamos fe como para que haga un buen partido. Pero bueno, seguiremos buscando y seguiremos haciendo las cosas que pensemos para que el equipo mejore. Evidentemente, si no tenemos regularidad, es difícil todo. Ricardo, acá, buenas noches. Más allá de local, visitante, que de visitante la cosa no salga, imagino que debes ir preocupado por rendimientos como el de hoy. Quería preguntarte si ya ahora, no faltando tanto para el final de esta primera parte del año, actuaciones como la de hoy reafirman esta búsqueda, esta necesidad que venís trasladando conferencia de prensa, tras conferencia de prensa, de reforzar Independiente, fuertemente. Sí, bueno, fundamentalmente lo que queremos es tener un plantel con más variante, fundamentalmente con dos o tres jugadores que vengan y que nos den una mano para mejorar. Y bueno, y tratar que estos jugadores medianamente mantengan el nivel que tenemos, especialmente de local, que lo sostengamos en el tiempo. Así que necesitamos, por supuesto. Pero bueno, estamos en eso y seguramente en el correr del tiempo vamos a concretar alguna incorporación. Ricardo, buenas noches. Aquí Guido Sacarelo para Infierno Rojo. Bueno, hablaste de un equipo que no encontró el rumbo y esto viene pasando de visitante hace tiempo. Vos como persona del fútbol, ¿cómo consideras que se trabaja esto? Porque, a ver, tuviste más de una semana para poder laburarlo y al equipo no le encuentra la vuelta. ¿Vos qué consideras? ¿Qué es? ¿Cómo lo ves? Es fundamentalmente el hecho de la cabeza del jugador. Tiene que trabajar para esos aspectos, para jugar de local o visitante de la misma forma. A veces se puede, a veces no se puede. Pero bueno, en el fútbol transitás por estos lugares. Podemos entrar en una regularidad que es muy difícil por los vaivenes que tenemos partidos partidos. Así que bueno, hay que seguir trabajando, no tenemos otro. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.